Aprende lo que siempre has soñado. Marketing digital, publicidad, diseño gráfico, audiovisuales, producción musical, locución, fotografía, emprendimiento, diseño web en modalidad online, con instructores en vivo. ¿Te lo vas a perder? Separa tu cupo ahora en AcademiaParteRubio.com. No son videos tutoriales, son clases en vivo. Más de 2.000 alumnos han cambiado sus vidas con nuestras novedosas formas de aprendizaje netamente práctico. AcademiaParteRubio.com. De que se aprende, se aprende.